Dropeaste al viejo Belfetín, si están todos dropeados ya, estos son nuevos, vienen frescos, mira, se ríen de todo, son divertidos, felices Nosotros ya se murieron, ya murieron, ya la vida se lo llevó por delante ¿Cuántas generaciones de Belfetín he visto ya? Si, el tema es que tú has sobrevivido a todas, tú has sobrevivido a todas Es como, es como Es la especie dominante Hay una esquina, es re triste, no quiero ver a más gente morir Es el típico personaje, el típico personaje que de los escuadrones siempre sobrevivía, ¿no? Y perdió varios escuadrones ahí en, oh, en misión, oh Con el estrés traumático y toda la hueá, ahí mirando, mirando los nuevos reclutas que llegan Es el encargado de explicarle a los nuevos reclutas cómo fue Dos T's Coveni, claro Dos T's Coveni Soy Coveni Coveni, soy Coveni y aquí, aquí por todas las muertes y Coveni por toda la personalidad Dos T's Coveni